¿Cuál es el olor de las margaritas sobre la hierba? ¿Cuál es el olor de las margaritas sobre la hierba? ¿Te pareces al cielo abrindo a mediodía después de una mañana de lluvia y te pareces a una sonrisa? Pero Maite, de forma totalmente objetiva, te pareces más que a otra cosa a la palabra alegría. Viajamos alrededor de nosotros mismos a eso de 0,5 km por segundo. Alrededor del Sol a eso de 30 km por segundo. Alrededor del centro de la Vía Láctea a eso de 250 km por segundo. Hacia el centro del Cómodo de Virgo a eso de 450 km por segundo. Hacia el gran atractor a eso de 6.200 km por segundo. Y tú, aquí y ahora, en el centro mismo de nuestro universo, me pides que vayamos más despacio. Cada mañana pongo dos monedas en mis ojos y me prendo fuego. Y ardo largamente hasta la mañana siguiente, recorriendo el mismo camino, asegurado de incertidumbre, que me obligo a tomar todas las mañanas. Marcado está con tietas eléctricas en el mismísimo centro de la campana. Y nos empuja hacia la tierra que nos muerde, nos empuja hacia la tierra que nos rechaza. Cada mañana pongo elicipaina bajo mi lengua y me lanzo contra la tierra que me rechaza. Si soy de piedra, de barro o de Dios, no importa. La tierra nos exige, nos curva, nos promete, nos engaña. Y aún así tengo voz para expresar mi cansancio. Marcado está nuestro centro del universo por mentiras y por entrañas. Marcada nuestra herencia, amarilla y ensangrentada.